Situado en el corazón de San Salvador, considerado como un lugar de esparcimiento familiar y fundado el 1 de marzo de 1939, el Parque Cuscatlán ya muestra una imagen nueva. Años atrás había sido muy difícil creer que el Parque Cuscatlán luciría como luce hoy. Este espacio ahora será un orgullo para nuestro país, al ser un lugar que contribuirá a la prevención de la violencia, donde se promueva la educación, la cultura, el deporte en sus diferentes disciplinas y además será un detonante para la inversión para esta zona. La intervención en el Parque Cuscatlán ha requerido de una gran inversión, de la cual 10 millones de dólares provienen de la Fundación Howard G. Buffett, 7.4 millones de USAID y 4 millones de la Municipalidad de San Salvador. En el sentido de esta asociación, renovamos nuestro compromiso para continuar desarrollando la ciudad, específicamente este parque. Ahora queremos anunciar que además de los 5 millones de dólares que hemos donado para renovar este parque, esto incluirá la integración de otras oportunidades y haciéndolo más seguros. También vamos a hacer una expansión de la Galería de Arte, vamos a mejorar también los caminos que atraviesan el parque. Tal vez el aspecto más importante de lo que este parque representa es que vamos a ayudar, vamos a apoyar a los programas de prevención de la violencia junto con Glasswing. La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Gin Mace, se mostró agradecida por una nueva donación económica que anunció Howard Buffett para el país. Me encanta cuando empezamos un evento para celebrar algo y ya estamos anunciando más apoyo que viene. Cuando unimos los esfuerzos, podemos lograr cosas imposibles. Gracias a todos los saboreños que están mirando por televisión aquí en El Salvador, también en los Estados Unidos, si las cosas están cambiando, si puede tener esperanza en su país y si en agosto puede venir a visitar este bellísimo lugar, Parque Cusquetlán. Para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, este tipo de donaciones económicas son importantes porque ayudan al rescate de los espacios públicos. Es decir, esta es prevención de la violencia por excelencia, la recuperación de espacios públicos. Este lugar va a estar abierto en la noche. La gente va a venir en la noche aquí a pasear con sus hijos en un lugar seguro. Cuando hace unos años o hace poco, nadie se hubiera ocurrido que iba a pasar eso. Esto era un lugar peligroso donde vendían droga, donde venir a cierta hora era casi suicidarse. La revitalización del Parque Cusquetlán se encuentra en su fase final y se espera que se dé por inaugurado a finales del mes de agosto, cuando se celebre el 80 aniversario. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.